Es una loca, me manda videos a las más mientras se toca. No te dice que si hago el chico que no puedo esperar, yeah. Que si muere por mí, que quede esto conmigo, que es la fecha a buscar, yeah. Que es la fecha a buscar. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto. Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater. Baby, vamos pa' el cuarto quarter. En la Uru, comiéndonos el pare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Cuido con ese man que se va a romper. Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, metiste Game Over, yeah. Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar, hey. Hoy tú no vas a trabajar, yeah, no. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces, y si es por miles y toda la semana. Se sale que no quiere, pero ya más de madrugada. Terminaste sin grabar otra vez, pidiendo que te tocará. Se sale difícil, pero se va. Anda con la mía, siempre haré basta. Pidiendo que le llegue, que a ella me entregue. Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añegue. Ay, 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 ay. Prende, pasa, dime qué pasó. Quería un gatito y lo casó. De las relaciones se casó. La última que estuvo la atrasó. Tú la ves en el VIP. Modeló como Javi. Invita como Kavit. Más de cien cabrones que ella deja el rit. A veces la rola y la wit. Una estrella, pues no chingas como Rayleigh Reed. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. No quieren besarle la boca, hey. Mírala como se toca. Que riendo es que me provoca. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. No quieren besarle la boca, hey. Mírala como se toca. Que riendo es que me provoca. Ya será difícil, pero se va. Anda con la mía, siempre haré basta. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. Tiene a todos los nenes locos. Entonces, tu compañeras de los nenes locos. Tiene a todos los nenes locos. En realidad, no lo voy a hablar. las cosas calladitas eso me gusta de dibujarcita y es que no es pa' la tele vamos a la calle si me llamas pa' que le des tra 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 por detrás tra 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 me pide ma 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 y nos escapamos nos fugamos si tú estás puesta pa' mi pa' mi mi amor a David este loco no se puede traer hasta a ti aquel alto no se puede enterar ni llegar de nada ni foto pa' la historia esos ricos momentos cuando los hicimos maldito violento yo no te maltrato maltrato a la cama en pa' que la pasemos pu lento es que si tú quieres verme pero en privado y si tú quieres más pero en otro lado a ella le gusta las cosas calladitas eso me gusta de ti mujercita que se nos pa' la tele vamos a callar y dale toma ay ay me gusta contando billetes que se nos va a hacer pa' los tiempos de antes las nenas quieren las dones tráficas y cantantes a las que me tiran ahora tienen implante quedo loco en mi lista pura pura y gigante todos mis hermanos bajan de la América con diamantes panorres una y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Montero. 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 Si llego Por dos, 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 dos Huevona, escúchame Literalmente eres tú Si soy, si soy, si soy, soy, soy Amo, 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 amo Alucina, alucina, alucina Mando TikToks hoy en día TikToks hoy en día Si soy, si soy, si soy, soy, soy Amo, 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 amo Alucina, alucina, alucina Mando TikToks hoy en día Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD O PRMHP Una hora, dos botellas y directo para ti Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Perreo a chopper Una hora, dos botellas y directo para el hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, 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 sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD O PRMHP Una hora, dos botellas y directo para ti Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD O PRMHP Una hora, dos botellas y directo para el hotel Estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio No una serenata Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 nadie Como yo no existe na, 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 nadie Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien O ya sé que tú me dañe, yeah, yeah, yeah DJ Monfre DJ Monfre O ya sé que tú me dores Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Ella es, ella es, ella es calladita Pero por si es atrevida Yo sé marihuana y bebida Entonces no sé la vida como es Ella es calladita Pero por si es atrevida Yo sé marihuana y bebida Yo sé no sé la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Tú no era así No sé quién la dañó Pero... Ella no era así Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó La primera vez Ella en mi amor Ella es la próxima No sé quién la dañó Ella es valiente Cuando sé que en formas Digo, yo era inmortal, inmune a los disparos. Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche. Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la liga y que todo eso me rebote. Peladito, tú me conociste, we puta, bebé, ¿qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste. Si fumo creepy, no me río de los chistes. Sigue estrenando en el body, nunca te vi el sol y tú me esperabas en el lobby. Estaba pensando una barra pa' terminar el verso. Me pongo a testo y se me olvida. Que ahora soy tu ex y ella te perdí. Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy. No me chocas a ver que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Yeah. Muy frío. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Andy, tidera. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro. Y te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces. Mirando tú por mí toda la noche. ¿Dónde voy a parar? Si sales conmigo una aventura te daré. Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies. No sé si le gusto. Ayúdame a enamorarla. Díganle que ya le he escrito mil canciones. Que me regale una cita. No sé si le gusto. Ayúdame a enamorarla. Ay, 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 díganle que ya le he escrito mil canciones. Es que me regale una cita. Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto. Solo pienso en tu cara y tu cuerpo. Esta es mi realidad. Pero sé que con un beso soy capaz de cambiar tu universo. Es que me gustas tú. Es el primer día que yo te vi. Baby, me gustas tú. Tienes que ser, tienes que ser para mí. Baby me gustas, es el primer día que yo te vi Baby me gustas, tienes que ser, tienes que ser Con tu señorita regalemos una cita, que soy el hombre que usted necesita Que le enamore y le alegra la vida, yo estaré esperando hasta que se decida Dime la oportunidad de a su corazón entrar Baby yo te prometeré, una vida llena de amor Una pura 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 playa Una vida llena de amor Una pura 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 playa Una vida llena de amor Playa Parking Donny White Este pura pura playa This is the remix Te estoy buscando mamacita pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Ya en busca de ti, de ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti A quien ayúdeme A ganarme La mujer que me enloquece a mí A quien lo aguantaré Me esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya respeto mil canciones Que me regalen una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 ay Díganle Y que ya le escribo mil canciones Que me regalen una cita Atrévete, tete, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte Deja de taparte Taparte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual Deja enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta Como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El punk rock latino Pero es que el reggaeton Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre de abue y baná No hay más nada Para nada que yo te voy a mentir No sé Que yo también quiero consumir De tu perejil Y tú viniste a Amazónica Como Brasil Tú viniste a Matala Como Gilbill Tú viniste a beber Cerveza de barril Tú sabes que conmigo Tú tienes refill Atrévete Tete Salte del closet Estápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Oh, oh, oh Avanzábamos No hay neje No te bla 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 Avanzábamos No hay neje No te bla 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 Avanzábamos No hay neje No te bla 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 Deje No te bla 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 Deje No te bla 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 Avanzábamos No hay neje No te bla 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 Suelta la cadera Pa' la cama Con mi calda ya Te mira y me mira Te me pego Pero no sé nada Dime por qué ¿Por qué? Hace cañazo de la polea Su caño no julea Y boom, boom Ella se come la brea Llega pa' la disco Y pa' el mundo la lutea Tulea No voy a decir un beso Y se botea Queso, beso Con que se come Con queso En todo un proceso Suelta besos Pa' los besos Tu sabes Tuerca como Mi boca Y mi peso El perro quiere un beso A vos te da mis besos Y vos te caes en la noche Que por eso Quinta gasta Con pasta doña Con pasta Agua misa Póngase la bata Deje Con mi pelota Chego de su La culeta No me importa Que usted sea mayor Que yo Hace tiempo Con nuestras Comunicaciones A través De esas personas Te siento cerca Y ahora misma Bien lejos Quisiera decirte Tantas cosas Sé que te dijeron De mí Que pregunto por ti Y que no me pueda aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que lo quieres despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mí De cincuenta y noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy El que te conoce No dejes de orte Que pasen los días Te sueño que digas Lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Contigo oculto mi fantasía Sin ti mi cama Te pongo vacía Sabía que no olvidar De esa manera en que te consentía 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 Y tú siempre conmigo Con la magia y manía Y tu le haría Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me contaseía Porque sería Este turno no se pararía Pero si tu alma se quiere Nunca se rompe la pilla Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado Tuyo bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre? Mujer Mujer Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo coje noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo coje noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué razón ¿Qué fue lo que pasó? Porque Faru tiene el carro Parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía Pero qué confusión Creo que cometí un error En vez de los tragos Y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De ser que yo no sea Duro contra el patrón No son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo coje noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo coje noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo una de la mente Solo que estaba tomando Mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde tuve consciente Me excavaba la botella Y de camino a otra avenida Y ahí Barbie me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron O no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Mala suerte la mía Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morena Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y peleando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y peleando Lelo, lelo, la y vacilando Me levanto de la cama Y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Gozando la temperatura yo Te vi bailando en lengua Te voy yo bailando en lengua De barita fuerte en la esquina Y el palmo será así Todos llegarán por el ritmo Porque el tono de cuesta Como pa, como pa, como pa Como parmiar Va a pasarla caliente Con toda mi herencia No favorece el sol Tu rociado y el cajero No puedes parmelo Sub, sub, sub Y el cajero está como, como pa Como pa, como parmiar Va a bailar lo caliente De palmiar el freno No favorece el sol Tu rociado y el cajero No puedes parmelo Sub, sub, sub